hola cómo están bienvenidos de nuevo aquí a un episodio más del cantineo Chakiroji hoy les traigo una variante de la piña colada saben que normalmente la piña colada se sirve en estilo frappe pero también se puede disfrutar de otras alternativas y con el mismo sabor yo se las traigo ahora en modo acá la más presentable para si tienes ahí por quién con quién compartir puedes hacer la cantidad que deseas y quedan queda muy bien como 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 quedan bien decoradas pues lo que te lo voy a mostrar yo así y ya ustedes sabrán qué tantos colores pueden ponerle verdad porque vamos a empezar para eso vamos a necesitar la cotelera en vez de la licuadora vamos a rellenarla con hielos este ya se cayó el can no quiso salir en la cámara ese hielo que vamos a empezar con los ingredientes vamos a utilizar este ron malibu vamos a agregarle a este tres onzas una dos tres ok retiramos este por acá vamos a utilizar tres onzas de crema de coco no hay que hacer en cantidades iguales una déjenme apoyar aquí un poquito dos ok déjenme agitar este poquito para que salga más porque está muy pegada lo tengo en el congelador en el refrigerador pero ok listo ok listo y las tres y las tres ok y vamos a agregar también uva de piña vamos a agregar la misma cantidad vamos a ponerle aquí para que alcance a a quitarle más de esta ahora vamos a limpiar aquí un poquito porque no queremos tener sucio bueno vamos a cerrar esto ya y agitar y agitar ok ok ahora fíjense lo que vamos a hacer yo aquí tengo esta jarrita yo le voy a vaciar la mezcla ahí porque ahorita vamos a hacer todavía lo que falta ok ahora aquí tengo unos chats voy a utilizar cuatro chats que son de una once y media aproximadamente vamos a llenar el primero así nos queda el primero ahora vamos a utilizar este mismo y lo vamos a volver a pasar a la a la coptera que habíamos usado y le vamos a agregar 10 mililitros de un asado azul tapamos tapamos ahora hacemos el siguiente aquí ahí tenemos el segundo ahora vamos a volver a hacer otro igual la misma cantidad tengo otra copelera pequeña a este le vamos a le vamos a agregar lo de 10 mililitros de granadina ahí está vamos a batir así sin hielo y vamos a agregarlo aquí ahí tenemos el tercero y ya por último el cuarto este cabe aclarar pues que este le puedes poner licor de melón pero ya sabría entre limón y de melón y y piña así que nada más a este le puedes poner unas gotitas de cualquier color que gustes yo en esta ocasión le voy a poner verde si con la ayuda de una cuchara vamos a revolver poquito ahí está ahí lo tenemos aquí tenemos ya nuestros cuatro como ven es como les decía pueden usarlos ustedes para 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 salir fiesta y compañía de familia y a cada quien que pueda escoger o agarrar su color y ya para modo presentación aquí yo tengo esto ya esta basecita así como ven así nos tiene que quedar y ya para finalizar al que le guste verdad vamos a ponerles unas cerezas así para si quiere agarrar su chat y una cereza ok así es como nos queda nuestro chat de piña colada en verdad muy recomendadísimos ya saben las ideas que se le ocurren a uno y pues si te gustó el vídeo dale like no olvides suscribirte si aún no estás y nos vemos en el próximo cuídense y hasta pronto adiós que